Música 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 Tu cuerpo el mio rozando, bailando en el teletomambo Tu vida acelerando, la pista calentando Rompiendo el boom boom, en la disco boom boom Toma boom boom boom, dame boom 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 Tu cuerpo el mio rozando, bailando en el teletomambo Tu vida acelerando, la pista calentando Rompiendo el boom boom, en la disco boom boom Toma boom boom boom, dame boom 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 Dale pa' atrás y comienza otra vez Quiero beber de tus pies sin perder tu cuerpo placer Corazón de hielo, quiero hacerlo sin consuelo Te tiemblo en la pierna y te caigas al suelo Bonito paseo, ya dimos por el cielo Venga bebé, te quiero comer Acepta esta noche que voy a comerte Suba, suba el boom boom Que duele, duele el boom boom Muévete, muévete la mami, dale, gózalo Muévete, muévete, así para menealo Tu vida y morena en la pista gozando Mira esa viva como está bailando Con el boom boom en la pista petando Su cuerpo y el mio en la pista gozando La miro, me mira, le toco, me toca Le como la boca, le invito una copa Y la vieja pierde el control Con el boom 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 Sáquese, baby, muévete, baby Tu cuerpo y el mio en la pista gozando Volando al teletro mambo Tú y yo acelerando en la pista calentando Rompiendo el boom boom en la pista Boom boom, toma boom 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 Dame boom 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 I want your body ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que siempre te gustaron los zapatos caros Y hubieras preferido un abogado Que tus amigas nunca me quisieron Porque ni el amor es regalado Yo sé que nunca te gustó correr detrás de un bus Que siempre te sentiste cargando una cruz Yo sé que tú querías vivir en Nueva York Y no tenía para pagar la luz Tú eres la que nunca me dejó cantar Siempre me rogaste que fuera a estudiar Ahora ve corriendo y cuéntale a tu papá Ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el río de la televisión Ahora hago consejos en estadios Reviendo la radio y tú cantas mi Pum, 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 pum Y ahora tus amigas quieren fotos contigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción ¡Suscríbete al canal! Será que nunca me dejó cantar Siempre me rogaste que fuera a estudiar Ahora ve corriendo y cuéntale a tu papá Ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el río de la televisión Ahora hago consejos en estadios Reviendo la radio y tú cantas mi Pum, 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 pum Y ahora tus amigas quieren fotos contigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción Ahora que estás sin mi beso sabes que yo Aunque no te di mi cosa se di mi amor Pudiste tenerlo todo pero solo te quedo mi canción Ahora que estás sin mi beso sabes que yo Aunque no te di mi cosa se di mi amor Pudiste tenerlo todo pero solo te quedo mi canción Y aunque no estás, te siento bien, no puedes ver Aunque estoy tratando de olvidar Hacia un momento lo volverás Y aunque no estás, te siento bien, no puedes ver Aunque estoy tratando de olvidar Hacia un momento lo volverás Y ahora todo el mundo canta mi canción Ahora se lo quiera en la televisión Ahora vamos con centros en estadio Reviento la radio y tú cantas mi Pom, 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 pom Ahora tus amigas quieren todos conmigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción 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 Ok Y yo Ella desapareció No dejó una huella Solo dejó su olor Tiene roto el corazón No se fía de nadie No comas el amor Y yo Como un loco Buscándote Pa' decirte Que vuelva a reinar Ya no soy el mismo de ayer Déjame ver Ella sabe que Ella sigue siendo mi princesita Reina del par Ella está bien buena La sigo queriendo Yo ya lo sabe Llevo un vestido corto Y una sonrisa Y un fin muy suave Si ya te mira Ya no hay salida Ya llevo suave Solo indurísame Pero no te falta girl Solo baby bésame Yo te enamoraré Aquí nadie nos conoce Todo que ellos no saben que Ella está crazy No te aloca la cabeza Le diré que si me besas Se me va a enamorar Dice que no quiere novio Ni la dura ni tristeza Es mi princesa Y yo la voy a enamorar Ella está crazy No te aloca la cabeza Le diré que si me besas Se me va a enamorar Dice que no quiere novio Ni la dura ni tristeza Es mi princesa Y yo la voy a enamorar Baby yo te prometo Un millón de besos Que te hiciera abrazos Y mucho sexo Un sentimiento Que sale de dentro Y mis canciones Me inspiras en tu cuerpo Y si no te convenzo Yo tengo teso Mi corazón si quieres Te lo regante Quiero que sepa Que estoy solo pa' ti Baby quiero besar tu cuello Decirte que te amo Y hacerte lo lento Apretar tu cuerpo No dar palento El pelo suelto El pelo suelto Y matar las ganas Que yo llevo bien Baby quiero besar tu cuello Decirte que te amo Y hacerte lo lento Apretar tu cuerpo No dar palento El pelo suelto Solito tú y yo Meclamos la pasión Y el oscuro Tú y yo Solo tú y yo Los dos Haciéndolo Hasta que salgas Oh 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 Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Ella loca a la cabeza Le diga que si me besa Se me va a enamorar Dice que no quiere novio Ni la dura Ni tristeza Mi princesa Y yo la voy a enamorar Oye la princesa Que me da una huella Cúpido le dice Que se va a quien no me quiera Ella no echaba cuenta Dice que está mal Y que solo quiere beber Y que se va de por Y yo soy su madre Y que ya que es mi madre Y que la hacemos baby Decimos más Y ya sé cuánto termino Cuando cena por bella La lleva a la luna Y yo se llama una tele Y tú sabes Desde Que weird the music Volvemos de nuevo Raúl Nadal Roberto Rivera Esto es No te lo amenazamos Y ya tú sabes Que nosotros Seguimos repartiendolo I think I'm ready for ya You take me higher Get me two plus nine Go up to the light Yeah you can see all you want It doesn't matter Cause we shine tonight I won't let you go I won't let you go So baby give me more Don't leave me dancing on my own Yeah you can put me on And I can make your body glow Cause you, you and I I will run the show In this moment you're all I want Hold me until the end of time Hold me until the end of time Cause we are written in the sky Get close to my lips Like you won't be my kiss Tell me you will be mine tonight You will be mine tonight Be my lover 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 I need to spend my time with you Get hot, let's go, don't stop Living like a deja vu It's hard to look at me down Girl, you may sit down Y así ya te excito Bendito El momento que me pone malita Mami, tú me pones malita Dentro de mi cuarto besito Quédame al infinito Te lo repito, te lo repito Vamos a bajarnos mal Tú y yo mamá Lo que tú me das I, 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 I Can you give it in the sky Cause we are written in the sky Get close to my lips Like you won't be my kiss Tell me you will be mine tonight Be my lover Be my lover Be my lover Be my lover Caught in the moment It's just you and me Where have you been all my life Come be my lover And take me away Touch me and turn up my heart Get close to my lips Get close to my lips Like you won't be my kiss Tell me you will be mine tonight You will be mine tonight Baby, 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 baby Vive la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura que así es que va a besar Vive la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura que así es que va a besar Un paso alante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá donde más bien se sera Un paso alante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá donde más bien se queda Jogo dialera, candorera, hoy rompemos la carretera Que camina y que aplacera, el tono baila y se va pa' afuera Que combina la cartera, los tacones con la pulsera Y discreible la cabellera, la matadora mediendo las carreras Y yo veo que tú te pegue, tu ropita me pendeja Se libera y ella se entrega, ella se entrega una guerrera Así es como es, es, vamos muévase Aprovecha la vida que la vida una sola es Vamos muévase, huele a mi reenergía que la vida una sola es Se libera la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a estar Se libera la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, ponle más bien del ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, ponle más bien del ritmo Toma el vuelo, se secó el pelo, vacilando con mi modelo, me corico y atrajo el hielo, ella baila y me tumba el suelo, cojo el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me destrobro, no lo mejor que sea, no me rebelo, me dame un besito de caramelo, tú te pegues, tu ropino te pentea, se libera y ella se entrega, ella se entrega, una guerrera. ¡Vamos, muévanse! ¡Aprovecha la vida, que la vida una sola es! ¡Vamos, muévanse! ¡Buena vibra, energía, que la vida una sola es! ¡Viva la vida, me siga la fiesta, las manos en la cintura, que haces que va a ver! ¡Viva la vida, me siga la fiesta, las manos en la cintura, que haces que va a ver! ¡Pues yolante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, que haces que va a ver más bien el ritmo! ¡Pues yolante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, que haces que va a ver más bien el ritmo! ¡Puerto Rico! ¡W! ¡Predicador de UNITUF! La gerencia del movimiento urbano ¡Oh! ¡Muy simple! R.I.T. ¡Bla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!